Música Acabo de vivir una experiencia particular, hermosa, bella, nueva. Música Supero todas mis expectativas, es una obra muy potente y me parece además muy contemporánea, muy atingente los tiempos que estamos viviendo. Música Agradezco Cerros del Infinito el permitir la oportunidad de tener acceso a esta calidad de proyectos murales. Sin duda alguna el trabajo de Paula Diogo, que está recorriendo el mundo, es un gusto, un placer y un honor poder tenerlo aquí en La Magallanía, ya que sé que no solo se va a presentar aquí en Punta Arenas, sino que también en otras comunas de la región, lo cual me parece súper interesante. E invitar a que asistan a esta performance auditiva caminando por la ciudad porque es una experiencia inolvidable. Música 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 Música